Parlamento Europeo. Acción. Reacción. Decisión. En España hay un 26% de paro general y un 56% de desempleo juvenil. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas a crear puestos de trabajo? Pues yo creo que reducir lo que es la burocracia. Posiblemente reduciendo toda la tramitación burocrática que es necesaria para la creación y la incorporación al mundo laboral sería un buen sistema. Dándole financiación, porque con esa financiación se crea inversión en las empresas y eso conlleva puestos de trabajo. Si es más fácil despedir o poner gente en los costes laborales, si eso se flexibiliza, se ayuda un poco, yo creo que sería lo mejor. Mejor que ayudas directas, no quiero ayudas directas. Pues yo daría ayudas financieras directas a las empresas. La razón de ser del Parlamento Europeo es reaccionar a tus peticiones y luchar por aquello que realmente te importa.